Bienvenidos a The House of the Fair The House of the Fair Vamos a darle caña porque este emulador cuesta emularlo Me ha costado muchísimo y es el último juego de la saga Vamos a darle caña Ni siquiera vais a ver la mira Ni siquiera yo voy a ver la mira Yo voy a ver la mira, va a ser difícil No puedo dar continuas No puedo dar la bomba No puedo hacer más que disparar y recargar Así que ¿Veis que no puedo? Primer golpe, que bonito Se ve súper bien pero el emulador no sé por qué La mira no la capta Súper raro pero bueno Tendré que guiarme por varios factores Lo bueno es eso que cuando me agarran Como el ratón es bastante rápido Lo que pasa es que ya me han dado un golpe Uy va, ¿qué ha pasado aquí? Ahora no cambiará, ¿no? ¿Qué ha pasado? Buah Buah, buah Casi se juega más Ah, vale, vale, vale Habrá sido la sección No sé cómo se lanza La bomba Que Lo veis que me dice que lanza la bomba Pero no sé cómo se lanza Gaia habría ganado muchos puntos con una bomba ¿Me ha dado? Mierda Es que es lo que digo Sin Sin la mira Estoy bastante jodido Y es la primera pantalla Ya me han dado dos veces Vamos por abajo Parece como que Todavía están a medio transformar, ¿no? Lo digo por Porque se agarra en la cabeza, creo ¿Había vida ahí? Creo que sí Hostia, como corren, ¿no? No quiero gastar una vida tan ¡Hostia, Pedri! Lo bueno es eso Que es una metralleta Por eso, por eso viene ¡Oh! Que casi ¿Cómo corren? Buah, pues espera ¡Hala! Se venía a venir Buah, aquí con dos jugadores sería más fácil Pero Ja, ja Ya cuesta emular para uno Espérate, para dos ¡Hostia, Pedri! Muy bien hecho, ¿eh? Lo dice Este va a ser como O sea, tiene casi los mismos diseños Que el remake del uno Mierda Pues ya está Primera muerte No sé si podré completarlo Pero lo intentaré No sé, ¿eh? Pero lo voy a intentar Vale, vale, vale Venga, va Despacito ¡Con cuidadito y con mucha letra! Vale En la cabeza les mato un golpe, ¿eh? No se lo habéis fijado ¿Jefe? Tío, a ver, jefe Siempre hay jefe ¡Hola, hola! Venga ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué? A la lengua, ¿no? Vale Tiene la lengua sensible ¡Dejadme! ¡Qué feo de cojones! Guau ¿Ya está? ¿Le he matado? ¡Qué rápido, ¿no? Nada, nada No puede ser Ah, ya estoy yo ¡Cabrón! ¿Dónde está? Espérate que viene ¡Mira para atrás! ¡No, no, no! Ahí le he hecho daño, ¿eh? Ahí le he hecho daño Ya tiene la vida Ya tiene la vida ¡Hostia! Me acaba de una doble... O sea, ¿acabas de una pata voladora? ¿Ha hecho una pata voladora? Va, va a ver dónde está él ¡Venga! ¡Dos veces más! ¡Dos veces más! ¡Me lo hago dos veces más! ¡Dos, cómo se mueve! ¡En serio! ¡Ya está! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Que le mato! ¡Una vez más! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale, dale! ¡Lleva a hacer la pata! ¡La pata! Bueno, la pata es difícil, ¿eh? De evitar Bueno, una C es normal Me han matado una vez Y es lo que tiene ¿Cuántos capítulos habrán? Espero que haya pocos Porque... ¡Uuuh! Así jodido, ¿eh? Yo no he sido el que ha hecho el cambio ¡Buah! Estos son clásicos, ¿eh? Estos ya han salido Los... Los zombies... Los zombies mugurosos estos Bueno, espérate a ver Que sale debajo del agua Bueno, es que Si tuviera la mira, tío Apuntaría de puta madre Pero así... Así no apunto bien Me ha mordido Y me ha matado ¿En serio? ¿Quién me ha mordido? Pues si no tenía ninguno cerca Bueno, es igual No pasa nada Es que si apunto bien a la cabeza, tío Igual por eso me han quitado la mira Es que no sé, ¿eh? Me extraña que no tenga mira Va a salir ahora Es que lo sabía, ¿eh? Y espérate que sale otro ahora Nada más subir la escalera Ya verás Que me lo veo Buah, Sandy Juales que bien están hechas, tío ¿Bajamos la escalera o...? Bajamos la escalera, venga La otra vez hicimos a la derecha Pues ahora a la izquierda Uf, casi me da una vida eso, ¿eh? Aguanta, por favor Yu, aguanta Eres un pro Eres un maestro Aguanta Mira, mira, mira Como te los estás cargando, amigo Joder Puto gordo de mierda Pues eso igual me da la vida No, era una grana Me van a quitar otra vida aquí En serio Había rana, ¿eh? Sí, libo Recarga, recarga Buah Que van a escapar Que van a escapar Que lo sabemos todos Sabemos todos que van a escapar Es que lo sabíamos Todo el que estaba viendo este gameplay Lo sabía Espérate que salen más Buah No, por favor Que tengo una vida Quiero Quiero resistirla Oh, Dios Buah Eso es como salga Mierda Esto Oh, Johnfire Tío, si tuviera la granada Buah Aquí si tuviera la granada Me los cargo a todos Si supiera Si supiera tirarla, cao Me los cargaba a todos Literalmente Jefe Venga, jefe Por favor Por cierto El juego está en español Pero No se No se emula en español Así que Hola, ¿qué ha pasado? Jefe No Mira como soportaba El gordo La puerta Para que entraran los otros Claro, si mataba al gordo No pasaban No Me lanzaba Una barra de fuego Bueno, lo bueno es eso Que si les quitas la cabeza Son fáciles de matar Eh, no, vale, tío Porque subiendo Porque subiendo No les puedo matar ¿Os habéis fijado, no? Pues habéis fijado Que subiendo No les podía matar, ¿no? ¡Hostia! Vale Ese es el jefe Literal Mira hacia abajo Que ahí está el jefecito De mi vida ¡Dímelo tú! ¡Dios! ¡Otra araña! ¡No! ¡Odio las arañas! ¡Ah, mira! Hay que darle la arañida pequeña Pasa por no mirar Por no tener la mira bien Pues ya van dos vidas No sé cuántas veces me han matado Pero Pues si cada vez que me va a dar un golpe Me va a quitar una vida ¡Hostia! 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 ¡Mierda! Deja que salte Deja que salte Ahí Salta Ahí ¿Dónde le tengo que dar? ¿Necul? No Ah, la cabecita Ahí te tengo, chavala ¡Oh! ¡Que te caes! Uy, casi me da ¿Eh? Casi Esta me da No sé cuántas vidas hay Pero ¿Se ha caído? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha saltado esa escena? Pero ¡Ah, ya está! ¿No tenía vida? ¿Por qué no tenía vida? No sé por qué no tenía vida Van muy rápido Estas pantallas, ¿no? Son como más cortitas Bueno, son más rejugables, ¿no? Pero son más cortitas Con esos tacones Me has traicionado Que no te cayeras ¿Eh? Ah, vale Que eran zombies Joder, yo hice ahí ¿Y esa sombra? Parecía una sombra Como de humano Ahí Tengo una pregunta Porque ahora estamos en una No veo nada Mierda Vaya Hasta salir de esta zona Veo mal Esto es el emulador Que supongo que cambiará En algún momento Digo yo, ¿no? Porque antes se ha cambiado Porque ahora no está cambiando Estoy viendo así como Super mal, tío Estoy viendo tan mal que No puedo jugar bien, tío Ahora Mira el gordo Mira el gordo Eso que me quería dar Bueno, el gordo Oh, Dios Los del hacha Me quería dar ahí Un puñetazo Un one punch Cabrón Levántate Levántate Ya, ¿y eso? Ah, manejo creo que al chico, ¿no? Por el grito Por el grito creo que al chico Cabrón Pero no me hagas el cambio Sopla pollas Que me han dado dos golpes Me han dado dos golpes De la gracia Me recuerda un poco a Frank este Oh, Dios Los que avanzan Los cuchillos Estoy jugando difícil, eh Vamos por aquí A la derecha Estoy jugando de modo difícil, tío Modo literalmente difícil Mierda Igual me metí en el peor lado, ¿verdad? Hay más en la derecha, eh O sea, bueno, en la izquierda Debe decir, eh Mira, mira cuántos hay Mira cuántos me siguen Joder, que Son super fans míos, eh Oh, había una cura ahí Dispararazo, tonto Que te hubieras podido curar Ahora tengo una vida Ojo, que ahora que lo pienso Aquí no se puede No se puede conseguir vidas Entonces, eh Ahora que lo pienso ¡Hostia! Que pensé que iba a haber Cinemática ¡No, no, no, no! Jefe, ¿verdad? Pensaba que iba a pasar esto ahora Mira, el hermano del sierras ¿Qué? Dark Mouth Versión zombie chunguera Ah, claro, que bien Los zombies alrededor, ¿no? Bueno, tiene sentido Estoy en un metro, pero ¿Más zombies? Venga, menos mal Oh, pues sí No pasa nada No sé cuántas vidas habrá Pero lo que aguante en vidas Date la vuelta que viene Vaya Iba a decir Igual así me quita menos vidas Pero ¡Qué cabrón! ¡No le veo! ¡El último golpe! No vale, tío Es que no le doy ¡Que no le doy! No le he dado ni una, chaval Ni una barra le he quitado Ni una Mira, ¿ahora tiene dos? Lo que no veo es la vida ¡Se ha vuelto loco! Necesito la granada Necesito la granada Si se pudiera lanzar la granada ¡Guau! Vaya palizón Que me está pegando ¿Le he matado? Dime que le he matado Por favor El diseño mola, ¿eh? El diseño me parece Uno de los pedazos Diseños que tiene el juego No les ha pasado nada Pero Tú Saltas de un metro A esa velocidad Te aseguro Que te vas a hacer daño Te aseguro Que te vas a hacer bastante daño Lo sé, lo sé Lo sé Soy terrible Este vuelve a ser Kurien Pero Kurien no murió En el The House of the Dead 4 O sea, 3, perdón Dos diseños Bueno, al menos Está mejor trabajado Los diseños Es que en el otro juego El diseño de la chica, tío Estaba tan raro Venga, hombre Es arañazo De gratuito ¿Eh? Zombi de mierda ¡Hostia! Hostia, si se parecen a Se parecen a Shazman El hombre de arena Pero me sea un zombi, tú No, otra vez No La cámara Se arregló de milagro Estamos en el universo Cinematográfico De Marvel Pero la versión zombi, tú Que tiene todo el sentido Del mundo, ¿verdad? ¡Eh, compadre! Te saltas a tu puta cara A tu puta cara Bueno, pues hasta que me muera Dije, ¿no? O sea, hasta que no tenga Más créditos Pues No sé cuántos quedarán ya Pero Tienen que quedar poquitos créditos No, tío Otra vez No No sé por qué pasa esto Lo bueno es que se arregla rápido Yo no he sido, ¿eh? Ah, ya estamos en la ciudad Perfecto Pajarito Bueno, pajarito Ya, jefe Ya ¿Qué rápido, no? Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Tiene más sobrepeso que yo Este hombre Me cuesta darle Si la mira Me cuesta darle un huevo, tío Es que si la mira Me cuesta darle mucho Hace una especie de hombre rana Gigante No veo Me da, ¿no? Me lo imaginaba Como que la mira Como que la La ¿Qué cojones? Vale Es que me parece bastante justo Que le tiramos eso ¿O qué coño? Qué bonito, ¿eh? Qué bonitos son los golpecitos Y ya he recargado, amigo Hostia No me jodas La cámara, tío Es que no veo No veo La maldita mira Si no ves la maldita mira Ah, coño Que puedo apretar Claro, es una metralleta Y yo disparando Lo que va siendo Soy gilipollas Soy gilipollas Pues yo ando a disparar Yo ando todo el rato Al botón, ¿sabes? Que se me olvida Que es una metralleta, tío Mira qué feo es Hola, guapo Toma Es hora de la fiesta No le ha hecho nada, ¿eh? Igual le enfadio todo, ¿eh? Ah, le he matado así ¿En serio? ¿En serio lo he matado así? Qué pobre, ¿no? O sea, es el monstruo más pobre de todos, tío Sí, la ciudad está en la rueda Tiramos para adelante Y en algún momento en el tiempo Los humanos rompieron la harmonía natural del mundo Y vinieron a conocer la maldita como ninguna otra especie Y no le dieron pensamiento a lo que su hermosa creación sería... Vale, lo que tú me digas, chaval Episodio 5 Apostaría que hay... O 6 o 7 episodios Yo apostaría más por 6 No, que no sé, ¿eh? Ahora me lo dejo con la duda, ¿eh? Pensaba así ¿Qué cabrón? ¿En una hora habrá lanzado un misil? ¿Qué me dices? Pues eso Algo que no sabéis Que podía mantener pulsado el botón De la metralleta Y yo dándole todo el rato Porque es la costumbre, ¿no? Que le está... Que le das... Mantén expulsado Y de esa manera Que es una metralleta, ¿verdad? Pero no sé por qué yo... La costumbre de jugar con la escopeta o la pistola Hostia, eso se parecían a los Tyrant en plan chiquito, ¿eh? Hostia, parecía Nemesis No, no, no jodas Si parece... Parece una mezcla de... De Tyrant Junto a Jack de Tekken, tío Que no, compadre Le he pisado, he le hecho daño, ¿eh? Me hace gracia los boxeadores, tío Mira, mira los boxeadores Me hace muchísima gracia Qué bien esquivan, tío Mierda ¡Wow! Lo maté justo a tiempo Eh, está muy bien hecho, ¿eh? Porque... Si apuntas lo que va siendo al... Al cuadrado, ¿eh? Rebota la bala Está muy bien pensado eso, ¿eh? Por favor, que no ahora no me repitan los enemigos constantemente ahora Uno no me molesta, pero... Todos no, ¿eh? Uno no me molesta, pero todos no, por favor Bueno, coches, o sea... Zombies conduciendo Bastante lógico ¿Dónde? Hombre, a ese le he dejado como un colador, la verdad Mira, cuatro vidas No podía matarlos a distancia Como a veces me están dejando Otras veces tengo que esperar a llegar Eh, este edificio me suena Este no es el del segundo juego ¿Qué hacemos aquí otra vez? ¡No me jodas! Los invisibles, chaval Izquierda o derecha, ¿no? ¿Qué? ¿Es? Vale Vaya, te dejaron un punto débil, ¿eh? En caso de que te tuvieran que desechar, ¿verdad? Buah, cómo se mueve Lo único, pues eso No pasa nada Me da igual que me mate No me ha matado justo ahí Pues va siendo el milagro Este uno Este uno me da Bueno, es igual Tengo cuatro vidas Esto no es muy difícil Pero ahora que sé Que puedo disparar Constantemente Sin darle al botón Me va a dar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me han dado más de una bala? ¿Qué cojones? No me ha hecho daño, ¿eh? Hele quitado la gorrita Vale, ese me ha dado Pero creo que justo le he quitado yo Toda la vida No pasa nada Matao 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 El doctor extraño Versión zombie Matao No te digo yo Estamos en el universo cinematográfico De Marvel Pero de los zombies, tío Una pantalla más ¿Veis lo que decía? Entre cinco y seis Entre seis o siete, va a ver Nunca paso de C Es normal no pasar de C La verdad Esos no son Sí, ¿no? Esos eran del dos, ¿no? Bueno, claro Yo maneje a uno Porque solo juego con uno Pero ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cojones? Ah, vale, capítulo seis Vale, el último episodio ¡Hostia! Ya Jedi Zombies Y la hostia, ¿eh? Claro, él fue el protagonista del segundo juego, ¿no? Que en el tercer juego En el tercer juego Fui a ayudar con G Y su hija En este caso Estoy haciendo una especie Como de recordatorio del segundo juego Pero en plan No Con gráficos mejores Como Pepe Voy a matarle Voy a matar a uno Porque sin la mira No veo una mierda Podría haber cogido la vida Pero Pero que feo son ¡Hola, feo! Venga, que sé que hay alguien detrás Que está muy listo eso Vaya, me golpeo ¿Os imagináis que en el jefe En el jefe es cuando me quedo sin vidas Y tengo que... Y ya no puedo seguir Putada Estos juegos estaban en la... Si mal no recuerdo Estaban en la Play también Y casi... Me dieron... Vaya Me dieron ganas de... Mierda, hijo Me dieron ganas de poder conseguirlos Pero bueno, sé más Y así los juego aquí En el tercer Déjame adivinar Déjame adivinar Me lo veo venir, ¿eh? Me lo veo venir El jefe va a hacer... Va a ser una especie de bicho Que está así ¿No? Con una garra enorme Va a volar Medio humano Me lo veo venir Me lo veo venir, ¿eh? Oh, no Es que... Ya veréis, ¿eh? Me lo veo venir, ¿eh? Como esos... Como los otros que me he pillado, ¿eh? O sea, como los otros jefes Ya verás Está ahí dentro Ya verás, ¿eh? Ah, pues no Oh, esto mola más, ¿eh? Bueno, ha sido más original A ver No hace falta saber Dónde está el punto, ¿verdad? Se ve claramente Dónde está el punto Eh, pues como no... Si le estoy golpeando En el sitio correcto No le he cancelado Supongo que le estoy dando bien, ¿eh? Porque estoy viendo Cómo le salen Cosas rojas del pecho Pero... O le tengo que disparar a los... Igual tengo que dispararle a las... Es que no veo la vida tampoco Sí, hay que disparar a las... A las estas A los cristales Pero no sé si eso le quita vida La verdad Bueno, a menos no me da con esto Si está así todo ahorrado Por mí bien ¿Ya está? ¿Ya? ¿Esto es el jefe final? No puede ser No, tiene que mutar algo No puede ser Vale, ahí lo tengo Ahora es el Dr. Otopus Versión carnoso y asqueroso Ahora se moverá más Voy a concentrarme en darle En el centro Porque... Estoy sudando ya, ¿eh? La mano donde tengo el ratón, tío Mira Ahí lo ha hecho bien Igual eso también le quita vida, ¿eh? Que no sé Este me va a dar No veo los créditos O sea Uh, casi ¿Le he matado? Dime que le he matado, por favor Aunque la lógica de los videojuegos De aquella era Tres fases Pero no sé ¿Te he matado? No Ahora ha evolucionado Se va a sacrificar No 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 Final malo O sea Que no he peleado con ese bicho O sea El diseño de ese bicho James ¿Qué Debo hacer? El diseño de ese bicho O sea O lo he hecho mal O hay final malo Hay final malo, ¿verdad? O sea Hay final malo Y final bueno Y 8 al final malo Porque no lo habré matado Antes de tiempo, ¿verdad? The House of the Dead 4 Oh Me ha gustado Me ha gustado ¿Sabéis cuál es el problema? Pues eso Que el emulador No veo la mira En ningún momento No podía lanzar las granadas No veía la vida del enemigo Entonces Se me ha complicado muchísimo jugar Y había secciones Donde pues eso, ¿no? Donde La cámara se veía mal Que tampoco molestaba mucho Al menos se llegó al final, oye He podido pasármelo Con el final malo Pero no me lo he pasado Ojo que igual este es el final, ¿eh? No lo sé No pone Ah, que esto es antes Esto es antes del Esto es antes del 3 Joder, qué lío Cómo suena esto, ¿eh? Cómo suena el emulador, ¿eh? Dios Ah, qué bien Ahora sí me pone la mira Qué hijos de puta Ahora sí La mira ahora sí, ¿no? Antes no Ahora sí Bueno, me he quedado en el quinto puesto Quedé en el quinto puesto, además Pues nada, gente Dejado las ideas Queda un... Queda un spin-off Que ya jugaré al spin-off Y poco más que decir Nos veremos en el spin-off De House of the Dead Hasta la próxima He quedado en el quinto puesto O sea, que tengo que salir aquí, ¿no? Ahí está Bueno No está mal No está mal Pues nada Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Chau! Chau!